Hola a todos, Arturo Patiño para Poker10.com Estoy con Felipe Pareja, chip líder de este día 1 del SPT Sevilla Felipe, enhorabuena Sí, gracias Bueno, ¿cómo ha ido el día? Bueno, has acabado con 60.875 fichas 63.000 casi Bueno, casi 63.000 fichas Quizás un poco corto por lo que ha habido en otros SPTs, ¿no? Corto me refiero en cuanto a la cantidad Porque en otros SPTs acaban con 80 Sí, sí, soy chip líder pero muy corto Muy corto, no tengo grande aventaja en los otros jugadores que están detrás de mí Pero bueno, he multiplicado por 4 el stack de pieza y estoy contento del resultado ¿Cómo ha ido el día? ¿Ha sido un día tranquilo? He tenido muy difícil al principio Pero después me he doblado y cuando me he doblado he empezado a atacar la mesa He empezado a atacar los stack que están cortos Y me ha entrado juego, me ha entrado táctica, los bluffs me ha entrado también Y es la suma de esa técnica O sea, que es un día completo Sí, es un día, soy chip líder pero estoy consciente que mañana hay que hacer mucho trabajo todavía Pues muchas gracias Felipe, enhorabuena Pues nada, muchas gracias Os seguiremos contando todo lo que sucede aquí en el SPT A través del seguimiento en directo que estamos haciendo en Poker10 ¡Os esperamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!